Sí, lo bueno es concerniente de la educación, que va muy bien ahí porque parte está trabajando en esa área y en muchas áreas más, que es lo bueno que veo de él. Y hay una parte que veo también que se necesita hacer trabajada, que es lo malo por ahora. Y es la parte de la necesidad básica de los pobres, de los necesitados, que tiene que acudir un poco más a ellos. Tiene que darle más frente a esa situación, tanto económica como espiritual. ¿Su nombre? Justo Peralta. Don, ¿qué es lo malo y lo bueno que ha hecho el presidente? Lo bueno, vamos con lo bueno. Lo bueno que ha hecho el presidente es que está haciendo muchas obras y hay mucha gente infelice que va a poder darle comida. El seguro médico, hay muchísimas cosas buenas. ¿Y lo malo? Lo malo, lo malo es lo que a nosotros más nos afecta es la delincuencia. Hay que ponerle manos duras a la delincuencia. Porque nosotros veníamos aquí temprano a trabajar y a veces estamos desprotegidos. Eso es lo malo que nosotros encontramos. Pero en cuanto a lo otro, lo veo bien. ¿Su nombre? Manuel de León Bojo. Y así. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Someternos a los regímenes que esa potencia no limitan. Porque nosotros traímos todos los granos, el aceite, todo eso que se fabrica aquí, se trae de allá de Ucrania. Entonces, nosotros no somos productores de aceite. Nosotros somos productores de arroz. Pero ¿qué pasa con los insumos que se le echan al arroz? Que han encarecido. Entonces, ¿qué tiene que hacer el productor de arroz? Subir la libra de arroz. Y yo vayo con una libra de arroz en 30 o 35 pesos, eso está barato. Porque comen 5 pesos ahora con una libra de arroz. Si el PLD había seguido en este país, este país estuviera cerrado con ese lío de bandidos, ladrones que habían ahí. Ok. ¿Su nombre? José Gómez. Ok, vamos a seguir. ¿Qué? Saludos, saludos, papá, papá. Lo bueno que ha hecho el presidente y lo malo que ha hecho el presidente. El coste de la vida, el coste de la vida de lo malo que ha hecho. Ella ha trabajado bien a nivel de él, pero a nivel de él, de los seguidores de él no han trabajado bien. Ok. ¿Y lo bueno? Que está trabajando por el país. Entonces, lo bueno, usted me dice que es un buen temperamento para los pobres, si fuera a bajar el costo de la vida. Ok. ¿Su nombre? Rafael. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo bueno? Sí, está roviendo, imagínate. La vaina que está muy caro, es lo único. Pero está bien, porque está trabajando. ¿Entonces lo bueno usted me dice? Está bien ahí. ¿Y cuál es lo malo? Porque todos los costos de la comida, es caro. Es lo único. Ok, gracias amigo. ¿Qué ha hecho el presidente? Lo bueno es el presidente, muchas calles que coman la gente calle, calle. Y el rico, que coman cuartos, 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 muchos cuartos. ¿Y lo malo? El gobierno no más cree, que es la calle que uno come. La carne de tu familia, ¿cómo está? El costo de la vida, ¿cómo está? Que vea, vea al presidente, como que yo me lo gano, vea, vea. Vea como que yo me lo gano, rispiando rosas, con espinas. Para dar tallazos y está bueno, ustedes. Para dar tallazos, así, vea, así. Eso sí es bueno, para dar tallazos, así, vea. Con este, vea, con este, vea, vea, vea. Con este sí es bueno, ganarse. ¿Su nombre? Modesto Rodríguez. ¿Entiendas? No te puedo decir que ha hecho malo, porque yo, para mí los presidentes son todos buenos. Diciendo que las calles estén bien, para mí está todo bueno. ¿Y lo malo que usted cree que haya que arreglar en este país? En este país, no tengo ahora mismo lo que usted va a hacer. Bueno, la delincuencia que controla un poco. Eso es lo mismo que usted necesita. Ok. ¿Qué malo? He hecho todo bueno. Que quítate a los funcionarios delincuentes. Después, es lo mejor que hay como presidente. Si lo dejan trabajar, es el mejor que hay. Ok. Yo misma no opino nada, porque tantas cosas que uno no sabe ni qué, a cuál es elegir. Lo mejor es que hay que hallar y agradecerle a Dios. Gracias. Yo le digo, bueno, el presidente está haciendo un buen trabajo. Seguir trabajando y tirando para adelante. Que Dios lo bendiga a ese hombre. ¿Y lo malo que usted cree que tiene que arreglar? Bueno, hasta ahora no hay nada malo. Lo que hay que combatir la delincuencia y seguir trabajando en ese aspecto. Gracias.